hola qué tal yo soy paco de pack and scrap y hoy vengo a enseñaros un nuevo tutorial en colaboración con chao vela y su nueva colección sign of the times como siempre la colección viene en varios formatos en concreto el paper pad que es este de aquí el creative pad y el pattern spot que es este de aquí vale y como novedad tenemos bueno el 6 x 6 que también está siempre 6 x 6 pulgadas y como novedad estas colecciones de esta temporada vienen en 8 x 8 pulgadas también muy prácticas para según qué cosas yo de momento creo que sólo voy a utilizar esto de aquí y lo que sí que voy a utilizar son algunos de los papeles de arroz de las nuevas colecciones también no sé si este o este oeste lo iremos viendo vale fijaros son bonitos son una pasada de bonitos todos estos son de la misma conexión design of times son una pasada de chulos pues nada os dejo con el proyecto por aquí y si os gusta pues os quedáis para verlo venga adiós bueno pues para empezar vamos a empezar por la caja que contiene nuestro herbario para ello necesitamos dos piezas de 6 y medio por 8 pulgadas una pieza de 6 y medio por 2 pulgadas y otra pieza de 8 por 2 pulgadas a estas dos piezas les voy a con les voy a medir aquí una distancia de 2 pulgadas por aquí y 2 pulgadas por allá y voy a unirlos y voy a cortar esta pieza de aquí vale lo hago yo no sé a la pieza de 6 y medio por 2 vamos a quitarle un poquito para que encaje aquí y nos venga justo al ras de aquí eso lo tenéis que medir vosotras con vuestros proyectos vale en principio vamos a pegar la pieza de 8 por 2 la vamos a pegar por dentro de las dos piezas grandes y luego acoplaremos esta pieza dentro y la cortaremos en función de la medida esa es la idea vale lo pego yo os lo enseño veis es ese saliente que tenemos aquí es el que tenemos que quitar para alinearlo a la caja y luego pegaremos aquí una pieza que ahora mediremos exactamente en concreto la pieza de aquí delante el cortador el sobrante tiene que medir dos y un cuarto por dos y va a encajar exactamente aquí vamos a pegarlo y seguiremos trabajando voy a ello bueno pues ya tengo construida mi caja y lo que voy a hacer ahora es pintar toda la caja con este tono de color vale con este wall green por si queréis saberlo de cadenas vale vamos a pintarlo todo y luego empezaremos a trabajar con los papeles de arroz vamos allá bueno pues ya lo tengo todo pintado veis por todas partes quedado muy bonito porque son unos colores que son colores que coordinan muy bien con la colección y ahora voy a empezar a pegar aquí el papel de arroz yo utilizo voy a utilizar este en concreto para aquí para esta portada y básicamente lo que voy a hacer es tras darlo tras darlo y pegarlo luego con cola de de copas vale pues voy a ello y bueno pues ya lo tengo digamos que enmarcado y lo que voy a hacer ahora es aplicarle la cola de copas y lo que voy a hacer ahora es aplicarle la cola de copas tanto al papel como aquí vale primero la pongo aquí lo pego y luego por encima vale sin salirme de los márgenes porque es no es mate y no quiero que se queden brillos y no quiero que se queden años y así ya lo he pegado todo y ahora lo que voy a hacer es secarlo o dejarlo secar es lo mejor al aire o con pistola de calor forzándolo y voy a repetir el proceso en los demás lados vale voy a utilizar también este papel y voy a utilizar también creo que esta tarjeta me gusta y lo vamos viendo vale y os lo enseño el resultado final bueno pues ya lo tengo más o menos seco y finalmente sólo he utilizado una de las páginas de papel de arroz y esta tarjeta que he recortado de esta manera para combinarme lo aquí veis el nature y el species plantarium el botanical por aquí y ahora voy a empezar a decorar la parte voy a entintar todos los bordes y voy a hacer una decoración con elementos naturales y tarjetas elementos de la colección y cuando tenga todo hecho os enseño el resultado vale voy a ello bueno pues ya tengo mi caja archivador acabada veis me ha ocurrido una cosa que os voy a contar pero que lo hemos solucionado y es que en realidad la caja no debería ir así sino que debería de ir así para que el álbum entrar por aquí la portada del álbum se viera aquí ya que el lomo va aquí como entenderéis pero yo he empezado por decorar así entonces como no quería desmontar esta esta parte porque me ha encantado vale veis que he utilizado lo que os enseñado vale el trocito de corcho una tarjetita un poco de rejilla verde un título con el abecedario de la colección otra rejilla por aquí y el musgo y por debajo ya sabéis que está el papel de arroz y lo que lo que he hecho es utilizar un sello de la colección para darles puntos de hojas como como matices de hojas en color marrón vale esta es la parte de aquí lo entintado todo con el archival esta color sepia para que lo veáis sepáis y es la que utilizado también en el sello vale y luego lo que he pensado es decorar la otra parte la otra parte es más sencilla sigo utilizando los sellos por aquí veis para hacer esta especie de como de composición aquí y vuelvo a la composición en este caso plants vale en este caso hierbas y plantas vale he utilizado un tag de la colección otro redondito un poquito de musgo porque no quería perder este pajarito que había dejado aquí con el papel de arroz he utilizado una ramita aquí y de esta manera mi caja estará decorada por ambos lados tanto por aquí como por aquí la podré poner donde yo quiera y me permitirá que mi álbum pueda entrar así se puede ver así o se puede ver así lo que implica que tendré que hacer portada y contraportada de mi álbum decorada más de lo normal pero eso lo veréis después vale pues nada vamos con ahora sí con nuestro álbum bueno para comenzar a hacer la estructura de nuestro herbarrio necesitamos dos cartones de 6 x 8 pulgadas y un cartón de pulgada y media por 8 lo que viene siendo las tapas y el lomo y voy a utilizar estos tres trozos de loneta que los he cosido y los he unido haciendo un trozo de tela que viene a medir pues aproximadamente 17 pulgadas por 11 la idea es encuadernar esto con esto directamente pero antes voy a darle un color a la tela y lo voy a hacer utilizando unas infusión entonces voy a utilizar un bol para meter esto aquí y teñirlo y ya tenerlo del color que lo necesito vale vamos a ver y y Bueno, pues ya lo tengo teñido, estoy en proceso de secado, por si queréis saberlo es el color olive tree de infusión y bueno queda de esta manera tan divertida y tan diferente ahora voy a encuadernar, no llevo guantes para no pringarme demasiado en las manos voy a encuadernar voy a pegar esto aquí y os enseño el resultado en ya listo ya tengo encuadernado mi proyecto queda súper bonito súper súper bonito y ahora vamos a hacer el interior, los libritos del interior bueno, para hacer el interior de mi herbario lo que voy a hacer son dos libritos en los que voy a cortar, voy a cortar páginas a 8 pulgadas y las voy a pegar a la mitad para que se queden 8 por 6, el mismo del tamaño que tiene mi librito, mi álbum, vale y voy a combinar las cartulinas tipo craft, color craft, como estas, con papeles de la colección ya sean del paper pad o del patterns pad, los corto y os los enseño bueno, pues ya tengo los libritos del interior hechos finalmente he utilizado dos papeles, perdón, cuatro papeles de la colección y cuatro cartulinas craft como os he dicho, las he cortado a 8 pulgadas y las he plegado a 6 y en una de ellas le he añadido estos bolsillos o sea, he cortado una pieza de 10 pulgadas y la he plegado luego a 2 y así se me ha quedado un bolsillo por cada lado veis, aquí le he quitado una pulgada en diagonal de esta manera ya tengo mis dos libritos tampoco quiero hacerlo muy grande porque es un herbario no voy a hacer un álbum de fotos, voy a recopilar plantas con lo cual, con estas hojas creo que tengo suficiente y necesito luego espacio para que sea más gordito entonces, dicho esto, voy a... voy a ver como lo coso voy a verlo para encuadernar mis libritos voy a cortar una pieza de cartulina craft de 7 y 3 cuartos y una pieza de papel de 7 y 3 cuartos por el total de lo que me ha sobrado que son 4 pulgadas voy a pegar una sobre otra de manera que esta quede a la vista y esta quede detrás, ¿vale? voy a ello y os lo enseño bueno, ya tengo mi pieza pegada a mi cartulina craft veis que mi cartulina craft es un pelín más pequeña que el papel pero no me importa lo que he hecho ahora es marcar usando la medida del papel una pulgada y un cuarto por aquí una pulgada y un cuarto por aquí para que en total haya quitado dos pulgadas y media y me quede un lomo de pulgada y media tal y como mide mi lomo, ¿vale? una vez hecho eso busco el centro que sería tres cuartos de pulgada tres cuartos de pulgada aquí me trazo una línea y marco puntos a dos pulgadas de cada lado dos pulgadas de aquí, dos pulgadas de aquí, dos pulgadas de aquí, dos pulgadas de aquí y luego busco aproximadamente el centro de aquí no puede ser aproxima exacto porque esto mide siete pulgadas y tres cuartos entonces yo lo que he hecho es medir a cuatro pulgadas directamente no me importa que no quede centrado exactamente porque es un cosido un falso cosido que no se va a apreciar, ¿vale? ahora voy a marcar con un punzón estos seis puntos y lo que voy a hacer ahora es trasladar estos puntos a mis libritos voy a ir suponiendo que este librito fuera el primero de esta línea voy marcando mis libritos sabiendo que esto sí que mide ocho pulgadas con lo cual tengo que centrarlo con respecto arriba y abajo voy marcándomelo con un boli en este caso y voy marcando los puntitos una vez los tengo todos marcados procederé al cosido van a ir, van a ser unos libritos cosidos, ¿vale? pues lo hago todo eso y os lo explico ya tengo mis agujeros marcados en el lomo y mis agujeros marcados en todos los libritos voy a cortar y lo he encerado como tres veces el largo de mi lomo lo tengo puesto aquí y voy a coger el primer librito y voy a coser de dentro hacia afuera en forma de U, digamos salgo, entro, entro, salgo es más fácil verlo que explicarlo os lo pongo en vídeo y voy a coser de dentro hacia afuera Gracias por ver el video. Bueno, de esta manera debe de quedar el librito, veis, lleva, entro por aquí, o sea, salgo por aquí, perdón, desde dentro, vuelvo a entrar, vuelvo a salir, vuelvo a entrar y hago un nudo en la parte de dentro, ¿vale? Ya tengo uno, voy a coser yo el otro y os lo enseño los dos cosidos. Ok, pues ya tenemos los dos libritos cosidos, como veis, y ahora se trata de lo siguiente, este lomo, que debe coincidir de ancho con mi lomo de mi librito, de mi álbum, perdón, de mis tapas, voy a pegarlo directamente sobre mi libro. Y luego pegaré este lado de aquí y este lado de aquí, de forma y manera que ya lo tendré encuadernado. Voy a ello y os lo enseño. Bueno, pues ya tengo mi espina pegada, ¿lo veis? Ha quedado ideal. El álbum se puede abrir perfectamente. Y ahora lo que voy a hacer es cortar dos piezas de papel que miden 5 ¾ x 7 ¾ y las voy a pegar aquí y aquí, en las tapas por dentro, ¿vale? Voy a ver qué papel elijo, me da igual cualquiera de la colección, lo podéis hacer a vuestra elección, yo lo hago y os lo enseño ahora mismo. En concreto serán estos dos papeles. Y también he unido, he cosido juntos, un trozo de puntilla con un trozo de sari y es lo que voy a utilizar como cierre. Pondré en el medio aquí y luego encuadraré. Ahora sí lo hago y os lo enseño. Bueno, pues así ha quedado finalmente mi encuadernación. ¿Veis? El lacito queda súper bonito, combinado en ambos colores. Y por dentro ya tenemos forrado todo nuestro proyecto, con espacio suficiente como para poder archivar muchísimas plantas y muchísimas hierbas. Vamos a ver ahora cómo decoro el interior. Voy a ir haciéndolo y os lo voy enseñando. Y luego pasaremos a la portada y ya tendremos nuestro herbario, nuestro proyecto hecho. Una de las cosas que voy a hacer es, en cada uno de los libritos, le voy a añadir como portadilla un trozo de papel vegetal que he cosido a mi manera, ya sabéis, con un hilo verde. De manera que va a quedar tal que así. Fijaros, aquí ya lo tengo. En la primera ya lo tengo pegado. Queda muy muy bonito. Y ahora, para disimular este mal pegado de aquí, porque es papel vegetal, le voy a añadir un trozo de sari, de cualquier manera, pegado de cualquier forma, para luego decorar. De esta forma, que queda un poco irregular. Lo hago y os lo enseño. Bueno, vamos a comenzar con la decoración de la portada de nuestro herbario. Para ello, yo he cogido una pieza de cartón ondulado, que mide aproximadamente 6 pulgadas y media por 4, ¿vale? Eso va a ser uno de los elementos que pondré en mi portada. Luego he cortado un trozo de esta tela de gallinero, digamos, o rejilla que lleva como musgo, ¿veis? Que también mide lo mismo, más o menos, 6 por 3,5, un poquito menos. También voy a combinarlo así. Y voy a fabricarme mis propios elementos de decoración utilizando los sellos de Chabela. En concreto, este sello en concreto. Y os voy a explicar cómo hacerlo. Lo primero que voy a usar es este sello del pajarito. Y sobre una cartulina Colorcraft voy a hacer un embossing de este sello. Para ello, utilizo esta tinta de secado lento, como ya sabéis, para hacer el embossing. Y os enseño cómo lo hago poco a poco. Bueno, pues ya tengo mi primer elemento decorativo recortado y preparado, que es un pajarito con embossing, veis que este embosado tiene el relieve negro. Y ahora voy a utilizar el otro sello de hojitas, este sello de hojitas, para hacerme mis propios daicas también, pero en este caso con tinta Distress. Voy a ello. Bueno, pues con todos mis elementos ya recortados y preparados, o por lo menos parte de ellos, me dispongo a hacer la portada. También he hecho un embossing con un título de Botanical Treasury, que yo creo que le va a ir muy bien al título de este herbario. Nada, monto la portada y os la enseño. Bueno, pues aquí está finalmente mi portada. Ahora os explico lo que le he añadido a lo que os he dicho. Bueno, el cartón corrugado este aquí detrás, la rejilla, el muñequito que hemos hecho, el embossing, el pajarito, las hojas con la tinta verde, la tarjeta con el embossing del título, y luego he recortado estas dos tarjetas y esta de aquí, ahora que le he puesto unos brats, para que acople una composición que yo creo que es súper bonita. Y luego le he añadido el musgo, el mismo musgo que hay en la caja y que hay en todas partes, ¿vale? Al lomo le he atado estas cuerdas, con un lacito aquí, sin más, y luego, como ya sabéis que la caja tiene dos vertientes, pues la parte de detrás la he hecho de esta manera. He utilizado tarjetas de la colección, algún titulito de la colección, estos recortables, y luego le he cosido estas dos tiras de turquesa y de marroncito, que de vainilla este, que van también dentro del álbum. Así es que yo creo que ha quedado súper, súper bonito. Paso a enseñaros cómo ha quedado finalmente el interior del álbum. Ya sabéis que yo esto lo hago, os lo enseño a título inspirativo, como inspiración para que os sirva a vosotros. Fijaros, en el papel vellum este que he cosido, le he añadido este trocito de tela de saco con una tarjeta, y por detrás lo he vuelto a repetir para que no se vea, ¿vale? Papeles, restos de papeles rasgados. En este caso, fijaros, he utilizado uno de los sellos de la colección para hacer esta composición aquí tan bonita. En realidad lo estoy dejando así porque se supone que ahora aquí voy a poner plantas y voy a poner hierbas, con lo cual, evidentemente, no puedo decorarlo hasta que no termine, ¿vale? En este bolsillo de aquí he recortado estas dos tarjetas para poder escribir cosas acerca de las plantas y lo he decorado así. En esta página abierta lo que he hecho es poner este trozo de tela aquí que he cosido, así mal cosido, y un rasgado aquí, y lo que me sobra por aquí he utilizado para hacer esta parte de aquí. En este lado de aquí otro bolsillo, que ya sabéis que el bolsillo era doble por cada lado. Aquí he utilizado otro cartón corrugado, un trocito que me ha sobrado de la rejilla de la portada, ¿veis? Y la tarjetita del pajarito grapada. Ahí, ya sabéis que a mí las grapas me pueden. Otro papel rasgado por aquí. Pasamos al segundo librito. El segundo librito lo mismo, la portada, dos tags, uno redondo y otro rectangular. Y por detrás exactamente lo mismo, ¿vale? Vuelvo a utilizar aquí otra vez restos de papeles y los sellos de la colección, en concreto ese de la hoja que me ha encantado. Aquí el Botanical Treasure y este, ¿cómo se llame? Dos tarjetas más aquí. Volvemos al cartón corrugado, ¿veis? Ahí. Yo creo que ha quedado un herbario súper bonito. Aquí lo que he hecho es una composición en simetría para poder poner luego aquí plantas y decorarlo, sin más. Aquí lo que he hecho es utilizar este resto de papel como un librito, ¿veis? Y le he puesto aquí unas hojas de consellos y la tarjetita esta de aquí. Aquí lo mismo, pero en este caso aquí arriba, para poder poner aquí una flor, planta o lo que quiera poner. Primero tengo que secarlas, claro, evidentemente. Aquí lo mismo, ¿veis? Voy preparando las páginas para luego poder hacer algo. Pues esto es todo lo que os tenía que decir acerca del albucito. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis. Y si no, también. Suscribiros a nuestros canales, tanto al Lecho Vela como al mío. Darle a Me Gusta, comparte el vídeo. Déjame un comentario para que yo pueda contestarte. Y nos vemos en próximos tutoriales que están al caer y sorpresas muy, muy guays. Os dejo ahora con unas fotos del proyecto que vendrán por aquí o por aquí, por donde sea. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias. Chao. 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 Quiño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.